Yo en el corazón Hoy mi timba, nadie la traía Porque siempre están aquí Las seis bailas y guaranjas Manta señorita traigo yo A procurar a religión Se iba a nadie la calla Como dice la canción Hoy mi timba, nadie la traía Porque siempre están aquí Las seis bailas y guaranjas Por eso mira el chapaca Disfruta la melodía Que traigo de mi nocturno Su carencia, su alegría Hoy mi timba, nadie la calla Porque siempre están aquí Las seis bailas y guaranjas Manta señorita traigo yo ¡Suscríbete!